¡Señores! La televisión digital llegó, Hernando, muy bien, por las chicas, muy bien, por las promotoras. Me voy con Noelia, con Belén, que están aquí ya preparándose, por supuesto, para presentar. ¡Qué bien que se ve! ¡Qué lindo, chicas! Bueno, la felicito, ¡qué presentación! Bueno, podemos decir que ahora tenemos televisión digital en Hernando, y esto ya nos llena de orgullo. ¿No es cierto? Nos pone muy, pero muy feliz, ¿eh? Porque estábamos viendo recién. Nosotros nos está faltando un pequeño detalle, hablábamos con José Manuel. Tener la pantalla esta, nada más, en casa, ¿no? Pero bueno, hay muchos que ya la tienen, así que seguramente es una linda oportunidad para entrar en lo nuevo, para entrar en lo moderno. Vamos a hablar con Belén, vamos a hablar con Noelia, que son las promotoras. ¿Quién empieza, Belén? Noelia. Ah, al revés era así. Bueno, ¿vamos a empezar entonces con Noelia? Bueno, listo. ¿Cómo te va, Noelia? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que es esto de la televisión digital? La televisión digital nos ofrece una mayor forma de ver televisión, ya que nos proporciona de no tener ruidos y no de tener una doble imagen. Entonces nos da una mejor definición a la hora de ver televisión. Es una nueva forma de ver la tele. Pero yo quiero tener ya, yo quiero tener ya. ¿Cómo hago para tener televisión digital? A esa cámara se lo vamos a decir. Todos los días en la cooperativa se comunican con nosotras, vamos a estar todos los días. Pero bueno, pero, y además de eso, digo, no sé, algo más, no sé, podemos seguir teniendo la otra televisión, podemos tener esta, podemos tener los dos, podemos ir con el cable. Yo sé que ya me voy a, no te quiero comprometer, ya me voy a ir allá, ¿no? Estas chicas están preparadas para decir eso y nada más, pero a mí me gusta que hablen un poco más, ¿no es cierto? Claro que sí, Belén. Bueno, digo, ¿podemos tener todo en casa? Todo, todo podemos tener. Todo el paquete. Todo el paquete. Bueno, está bien, no te pregunto más nada. Bueno, vamos, ahora vamos a presentar el comercial que va a empezar a salir a partir de hoy en este programa y seguramente en otros programas también, que es la promoción que va a hacer la televisora comunal y zonal Hernando, que presenta la televisión digital. Ustedes van a ver un comercial y cuando volvamos del comercial yo voy a estar con los que saben, con los que nos van a decir, con los que tienen la verdad de la milanesa. Pero ahora vamos a ver ese hermoso comercial. Ahora puedes disfrutar de la verdadera televisión digital en Hernando. Lleva a tu casa los mejores canales de la más alta calidad. HBO, Movie City, Warner Channel, Gold TV, más de 20 nuevos canales para disfrutar de la buena televisión. Buena televisión. Televisión digital Hernando. El nuevo servicio de la televisora comunal Hernando. Pídelo al 4847000 o en tu cooperativa 9 de julio, esquina Lavaño. Bienvenidos a la televisión digital. Muy bien, señores, estamos de vuelta y ahora sí estamos ya, por supuesto, con Seferino, con Horacio, con Marcelo. Horacio representa al Consejo de Administración. En el caso de Seferino está encargado, por supuesto, de la televisión, junto con Marcelo también, que es el que va a hacer la parte digital. Bueno, ellos son los que manejan los cables y Horacio seguramente el que nos va a contar un poco la parte de los números, cómo podemos hacer para llegar a la televisión digital. Antes que nada, felicitaciones, porque creo que Hernando se merecía esto. Creo que la cooperativa seguramente hace un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, porque no debe ser fácil tener la televisión digital. Y esto es televisión digital. Esto es parte de la televisión digital. Tome, llévela. ¿Cómo será de linda la televisión digital que salen dos gatos en vez de uno? Bueno, yo lo vi. ¿Saben por qué? Porque está Seferino. Y la mi china lo tiene adoptado, Seferino. Vino, se paró al lado, lo miró un poco y dijo, acá me... Y nadie acudió a... Seferino con el pie la sacaba, pero no hubo forma de frenarla. Bueno, Horacio, antes que nada, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por elegir este programa para presentar este lindo show. Y tenemos televisión digital ya. Nos ponemos en marcha. Buenas noches, Mateo. Sí, realmente es así. Es una apuesta muy importante de nuestra cooperativa en lo que respecta a la presentación de este nuevo servicio que tiene... que se fundamenta en los principios cooperativos. El hecho de poder tener esta nueva apuesta, esta nueva propuesta de televisión digital, Hernando, porque, indudablemente, en pueblos como los nuestros, si no es por este sistema cooperativo, sería imposible pensar que cableros importantes del país pongan los ojos en nosotros. Entonces, es una apuesta muy importante, como te decía, de nuestra cooperativa, que tiene distintas opciones que hemos podido consensuar para poder dar inicio. Hay tres packs, concretamente, y una serie de canales que tienen la máxima definición. A corto plazo también queremos incorporar HD, por el momento es televisión digital, y en un plazo muy corto la idea es poder incorporar algunos canales en alta definición, sobre todo en películas y deportes, que es la mayor demanda que existe. Así que, bueno, estamos muy contentos desde el Consejo de Administración, de todo el personal que nos acompaña, porque estamos ante lo que consideramos una verdadera revolución en la televisión local. Bien, seguramente la gente se pregunta, con respecto a aquellos que tienen hoy la televisión por cable, si pueden acceder a este sistema, y si tienen que hacer algo nuevo. Digo, a ver, no es que se cambie a esto por lo otro, sino que, en definitiva, se puede tener los dos servicios. Sí, exactamente, los dos servicios pueden convivir. De hecho, el sistema tradicional va a seguir conviviendo con el nuevo sistema. En el caso de la televisión digital se va a anexar un elemento técnico, que es un set-to-box, que es el que permite ver esta nueva tecnología. Y apuntamos a tres packs para poder dar inicio con esta campaña. Es un pack de Movicity, que le denominamos, que tiene cinco canales de Movicity, más una serie de canales que, en total, totalizan 23 canales más, a la oferta que ya tenemos de canales. Van a ser 23 canales en digital. Entre los que va a estar, además de los Movicity y HBO, que es el otro pack, va a estar también ESPN, Fox, Gold TV, Warner, E-Entertainment, TVE, una serie de canales que ya se van a encargar de denominar o decir cuáles son en los distintos packs. Bien, lo que sí queda claro, de que esta televisión digital que llega con este servicio no incluye aquellos canales tradicionales como Canal 13, Telefe, Todo Notic, Canal TN, digo, esos canales, por ahora, siguen estando en el tradicional. Claro, por el momento no. Colsecor es uno de los canales que también va a salir en digital. Y, bueno, en principio, la idea es que esos canales los incorporemos cuando ya podamos brindar el servicio de la alta definición. Bien, bien. Voy a hablar con Seferino, después con Marcelo. Seferino, bueno, seguramente como, hablando un poco de la parte técnica, mucha gente se va a preguntar a partir de mañana, ¿cómo hago para tener la televisión digital en mi casa? Digo, en el mismo aparato que tienen, ustedes, esto llega por cable, muchos me dicen, hoy me decían que llegaba por antena, que llegaba por aire, otros dicen que van por el mismo cable que tienen en su casa. Bueno, hablemosle un poco, antes de ir a los números y antes de ir a lo que significa la llegada de este adelanto, ¿cómo llega la televisión digital a la casa de un usuario? Bueno, la televisión digital llega como una señal más dentro de un paquete, con lo cual uno necesita tener un set of box, como decía Horacio, con lo cual se le instala, se le complementa dentro de un televisor. Sería como un model, para que entiende Doña Rosa. Exacto. Un decodificador. Un decodificador tradicional nada más que, hoy, digital. 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 Se suman las dos señales y tiene la posibilidad de ver en un televisor convencional, LCD o de LED. Seguramente, si tiene mejor tecnología, un LED va a poder apreciar la calidad de imagen que se le está entregando. ¿Te das cuenta? Bien. Yo tengo en mi casa un televisor con el servicio de la cooperativa y le quiero agregar este servicio. Viene todo por el mismo cable, se conecta el aparato y yo en mi control remoto voy a agregar los canales directamente. Exactamente, ya. No tengo que hacer cambios. Se le anexa el descompresor, o sea, el set of box, y cuál, se le da la alternativa a través de apretar función de video al televisor para poder ver todo lo que es la señal digital. Claro. Y con la función televisión se ven todos los canales convencionales, o sea, todos los canales de análisis. Claro, está bien, está bien. Es solamente cambiar la función en el televisor. En el televisor. Bien. Marcelo, vamos a hablar un poco de números. ¿Podemos hablar de números? Sí, por favor. Porque seguramente la gente le va a interesar esto. Está muy bueno, está muy lindo, está muy tentador. Bueno, digo, ¿qué costo? Le agregamos al que ya pagamos. La pregunta también, que me la han hecho a mí la pregunta, por eso yo la traslado. Mucha gente me ha dicho, yo puedo abandonar el otro sistema y quedarme solamente con este sistema. Cosa que va a ser muy rara porque se van a quedar sin los canales fundamentales. Se van a quedar sin Telefe, sin los canales que miran. Pero bueno, digo, se puede hacer también. Pero supongamos que contrato todo. Seguro. Esto es un paquete que va anexado al otro. Hablemos de montos. Bueno, por ejemplo, el pack Movie City, que incluye, bueno, como lo comentó Horacio, los cinco canales Movie City, más los demás canales, NatGeo, Entertainment, TVE, tiene un costo de 35 pesos. Bien. Después más el abono que son 82 pesos mensuales hoy por hoy, digamos. El abono, los 82 pesos que vos me estás hablando, es el abono que estamos pagando hoy. El abono que estamos pagando hoy por la televisión convencional. O sea, que a lo que estoy pagando le agregaría 35 pesos. 35 pesos. Bien. En el caso del otro pack, que es HBO, 45 pesos. ¿45 pesos más? Más. O sea, los 82 más los 45. Bueno, a ver, para no confundir. Todos packs separados son esos, digamos. Después uno puede ir combinándolos, que eso ya después las chicas les van a asesorar, le van a dar todos los precios, de acuerdo a cómo quiera cada cliente combinarlo o elegir qué pack utilizar. Bien. O sea, que si yo tengo el pack ahora que estoy pagando 85 y le quiero agregar los dos packs. 82. 82. Le quiero agregar los dos packs para tener también el deporte y todo, tengo que pagar 45 más. No, no, no. Vos tenés el pack. Sí. O sea, tenés la televisión convencional hoy, el abono, 82 pesos. Sí. Si vos le sumás, por ejemplo, el pack Movie City, son 35 pesos más. Sí. Si al abono convencional de hoy le sumás el pack HBO, son 45 pesos más. Ah, bien, bien. Ese es uno u otro pack, digamos. Está bien, está bien. Después está el pack adulto también, que son 25 pesos más el abono de televisión convencional de hoy. Sí. Y después, bueno, podemos ir jugando y combinando los distintos packs de acuerdo al gusto de cada cliente. Sí, sí, lo que vos me estás dando es que cada pack, uno vale 35, el otro vale 25 y el otro vale 45. Obviamente, después cada pack combina, es decir, si usamos, queremos el pack HBO más el pack Movie City. Sí. No va a ser directamente los 35 más los 45. Ah. Tiene un precio diferenciado. Claro, por ser los dos paquetes. Exactamente. Está bien, está bien. Bueno, las chicas van a estar todos los días ahí asesorándolos y brindándoles todo lo que necesitan. En definitiva no es tan caro, tampoco. O sea, es accesible, digo, para la gente. Principalmente hay mucha gente que le gusta mucho el deporte, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, y la idea de Después Futuro es seguir sumando los canales, como dijiste vos, los TN, pero bueno, hoy esto es lo principal y después alta definición. Bien, jefe, vuelvo contigo porque la pregunta creo que te corresponde. Digo, mañana lo quiero en mi casa. ¿Ya hay disponibilidad? Sí, hay disponibilidad. Ajá. Exacto. Así que mañana, siquiera, las chicas van a estar disponibles, le pueden pedir, solicitar y bueno, nosotros, la parte técnica ya está listo, se puede hacer el lanzamiento. En definitiva, ah, otro tema, esto se puede ver con cualquier televisor. Con cualquier televisor. Con cualquier televisor. Se va a disfrutar más con un LCD o con un LCD. Con un LCD, sí. Pero es adaptable a cualquier televisor. A cualquier televisor. Bien. Sí, ¿querías agregar algo? No, no, no. No. Horacio, esto que seguramente apunta a mejorar muchísimo, ¿no?, el servicio, vamos a dejarlo claro y establecido que por ahora es para la ciudad de Hernando. Así es. Digo esto porque empezamos a crear expectativas, estamos cableando Pampayasta, estamos hablando de la zona rural, que vendrá después, pero que quiere claro que esto es para la ciudad de Hernando. Sí, bien lo adelantabas, hay una serie de proyectos que están bastante encaminados, concretamente en la localidad de Pampayasta, se está comprando equipamiento para mejorar el servicio y estamos trabajando también en solucionar una serie de cuestiones que afectan a la zona rural. Por eso el lanzamiento de televisión digital está acotado a la ciudad de Hernando, pero queremos apuntar, como te decía en un principio, tenemos todas las condiciones técnicas y humanas para poder brindar un servicio de excelencia. Hemos estado hace bastante que venimos trabajando en desarrollar este nuevo producto y están dadas las condiciones para que, como decía Seferino, a partir de mañana y en un plazo perentorio se estén instalando los equipos, contamos con el material técnico y humano para poder hacerlo. Bueno, les agradezco a los tres, agradecemos también a la excelente presentación que ha tenido hoy la televisora a través de nuestro programa, y bueno, no sé si les queda algo pendiente, porque yo me pude haber olvidado de algo, pero más o menos se habló de lo que les queda. Que la gente venga mañana, hable con las promotoras y allí le van a explicar los detalles. Que creo que ahora lo que más queda por explicar es el tema de estos paquetitos, que si uno compra uno, compra dos, compra tres, hay más, menos, lo demás es pegar un llamado, la gente sale para allá, va y le coloca el aparato y ya mañana pueden ver digital. Sí, así es, son las distintas condiciones. Ah, va a estar el stand también ahí en la cooperativa. Bueno. Va a estar ahí el televisor para que puedan probar los distintos canales y ver la calidad de imagen, sonido y apreciar todas las virtudes. Listo, a partir de mañana podemos tener televisión digital. Y no es mucho, con 35, 40 pesos más, por ahí arrancamos con un paquetito para ir probando. Está buena la idea. Es una necesidad que ya estaba teniendo Hernando, en función de la cantidad de tecnología que se ha incorporado en las casas de familia. Hoy un LCD, un LED, hay en muchos hogares. Sí, sí, sí. Y por ahí a lo mejor era la necesidad de poder brindar técnicamente la posibilidad de que vean algo superior. Sí, yo hoy decía, hacía un poco, digo, debe haber más de mil. Y alguien me dijo, no, hay más de mil, me dice. Hay más de mil en la ciudad. Cuando iniciamos todo este proyecto de dotar de la televisión digital a Hernando, hace unos meses ya, y se estimaban en más de mil 500 nuevos aparatos, con la nueva tecnología. Sí, sí, porque la gente que va a comprar ahora, se directamente compra esto. Sí, 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 incluso se está dando la tendencia ahora de directamente el LED. El LED, sí. Sí, sí, sí. Y es ahí donde realmente se puede... La máxima calidad. Mucho mejor, sí. Bueno, gracias a los tres. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos a la tercera tanda, porque todavía me queda mucho material. Así aprovecho, me queda una para el último. Vamos con esta.